éxitos y muchísimas bendiciones tengan todo aquel o aquella que ve este vídeo espectadores este gran canal espiritismo vargas el día de hoy les enseñaré un poderoso baño espiritual con agua de hierbas buenas para conseguir empleos súper rápidos y más preámbulos comencemos con este poderoso baño espiritual ingredientes de este poderoso baño espiritual primero que nada tener un manojito de hierbabuena fresca vean acá manojito de hierbabuena ok tener una vela de color blanco vean aquí tener leche en polvo tener un poquito de colonia 70 si ustedes no consiguen la colonia 70 pueden usar su perfume personal pero de verdad en este baño específicamente yo les recomiendo que traten lo más posible de conseguir la colonia 70 que hace la combinación súper buena este baño espiritual para conseguir empleo para buena suerte de verdad se los recomiendo para conseguir un buen trabajo este esta colonia 70 ustedes la pueden conseguir en cualquier tienda exotérica en sus diferentes países de verdad que se las recomiendo esto es súper bueno esta colonia 70 para este baño específicamente les recomiendo más la colonia 70 que su perfume personal pero igual si ustedes no consumen no consiguen la colonia 70 usen su perfume personal también que con el conjuro y la oración eso hace nada y con el poder de la hierbabuena eso hace un excelente combinación espiritual para que el baño funcione ok tener un envase plástico con agua un poquito más arriba de la mitad así como ven aquí esos serían los implementos de este poderoso baño espiritual para conseguir trabajo empleo súper rápido y para tener mucha suerte procedimiento de este poderoso baño espiritual para conseguir empleo primero que nada agarraremos nuestro envase con agua por la mitad un poquito más arriba de la mitad que tenemos procederemos a colocarlo en alguna esquina de nuestro hogar agarraremos la hierbabuena que tenemos el manojito de hierbabuena ok procederemos a limpiar nuestro nuestra hierbabuena con el agua para hacer nuestro baño espiritual para conseguir empleo vean ustedes la de soja ok y la rípean esa hierbabuena la rípean dentro de su dentro de su agua hasta sacarle el zumo a la hierbabuena la van desojando poco a poco ok van rípeandola en este momento ustedes van rípeando con sus manos estas hierbas y le van pidiendo a dios que les dé la fuerza el poder a esta hierba a estas aguas para que le traigan el dinero para que lo ayuden a conseguir un trabajo un buen empleo ustedes le van pidiendo a dios de corazón con fe con amor le van pidiendo a dios y a san benito y a san pancreasio y a san y a san expedito que le traigan el dinero que le traigan que le van a estar limpiando esas hierbabuena van van limpiando la hierbabuena hasta sacarle el zumo que tenga dentro la hierbabuena usted va en rípeando la poco a poco hasta que vea que todo el agua torne verde empieza a agarrar color verde Ok, va rimpiándola Y pidiéndole a Dios Que los ayude a conseguir un buen trabajo Un buen empleo Tienen que tener un poco de paciencia A la hora de rimpiar su baño espiritual Tienen que tratar de sacarle Bien el zumo a la hierba O a la planta Si ustedes están rimpiando Poco a poco levantando Con paciencia, pidiendo mentalmente Concentrados, totalmente concentrados En conseguir un buen empleo Van rimpiando su planta Ok, veanlo aquí Ya el agua se ha tornado verde Y al tener nuestro baño espiritual ya si Ya que el agua ya se haya tornado verde Se haya salido el zumo de la hierbabuena Procederemos a Colocarlo en algunas esquinas de nuestro hogar Le agregaremos la leche en polvo Ok Le agregaremos la leche en polvo Y procederán A moverla A mover su baño espiritual con leche en polvo Y agua de hierbabuena Ok Ustedes le van dando vueltas Y la van moviendo con sus manos Ok Hasta que la leche se disuelva en el agua y la hierbabuena Hay que tener mucha paciencia en este baño Pero de verdad es muy efectivo Para conseguir empleo super rápido Ok Agarrando ya Hasta que la leche en polvo Se disuelva en el agua Y junto con la hierbabuena Aquí está Poco a poco Ok Ustedes van moviendo Esprimiendo la hierba La hierbabuena Sacándole el zumo A ver que vaya agarrando más Ok Al tener su baño espiritual Así tal cual Procederán A Agregarle Un poquito de la colonia 70 Que ustedes tienen Ok Le agregan un poquito de colonia 70 Mueven su baño espiritual Y Proceden Le colocan la vela de color blanco Junto a su baño espiritual Y La encenderán Y recitarán Esta siguiente oración O siguiente conjuro Oh Júpiter Grande y poderoso Protector de la riqueza Y de los negocios Traerme un buen empleo Y un buen trabajo A mi persona Que llevo por nombre Decirte un nombre completo San Espedito San Pancracio San Benito Traerme la plata Dinero y oro A mi persona Traerme un buen empleo Espíritus Próperos y sabios Espíritus buenos En la naturaleza Envíen Hasta a mi Amistades buenas Y generosa Compatid vuestra riqueza Y diversión Conmigo Traerme Fortuna Prosperidad Abundancia Y la buena suerte Siempre esté conmigo Y me acompañe Amén Y así sea Yo les recomiendo Que al final De esta poderosa oración Recen Tres padres nuestros Y dos Ave María Y al culminar La vela de color blanco Yo les recomiendo Que se apliquen Este baño Por tres días seguidos Después del baño Aseo común Dejándolo Un ratico En el cuerpo Y luego Retirándoselo Solamente con agua Para que absorban Ustedes Las energías De este baño De verdad Es muy efectivo Para conseguir empleo Ustedes Apliquense Este baño A las personas Que no tengan empleo Que tengan Que les cueste mucho Conseguir un empleo Que en este momento Estén desempleados De verdad Yo se los recomiendo Hagan este baño De corazón Con mucha fe Y verán Y hagan esta siguiente La oración Que yo les mostré Le acabo de mostrar Y verán Que van a conseguir Un buen empleo Todos sus caminos Se le van a destrancar En los negocios En la suerte Y en el trabajo Y verán Que van a surgir A salir adelante En la descripción En la descripción De este video Te dejaré Los ingredientes Que este poroso Baño espiritual Lleve en texto Junto con la oración Para que todo aquel O aquella Que desee realizarlo Pueda notarlo Con calma Amiga o amigo Que ve este video Si tienes alguna duda O quieres compartir Con nosotros Tus éxitos Déjanos un comentario Aquí abajito No se te olviden Suscribirte A nuestro canal De youtube Espiritismo Vargas Para muchos más videos Relacionados al campo espiritual Que estaremos publicando Activa la campanita Para muchos más videos